En el pedido de disculpa de Becerra, la primera aclaración es que sus declaraciones no es que sean poco felices, no son felices directamente. La posibilidad que él tenía de, primero de hacerse cargo de la situación y de intentar, no solamente de disculpas sirven, digamos, sino que creemos que es necesario que se generen acciones concretas desde el SESI para promover la igualdad de derechos. Él hablaba en nombre del SESI el comunicado que saca el centro empresario con respecto a que hablaba a título personal, los estudiantes de la universidad le hacían esa entrevista en el marco de ser el presidente del SESI. Por lo tanto, creemos que no nos satisface ese pedido de disculpas. Nosotros vamos a seguir con las acciones que teníamos previstas en el Instituto Nacional contra la Discriminación. Ojalá tanto el SESI como su presidente puedan iniciar un pedido de disculpas concreto que significaría, como ya lo hicimos el 14 de este mes cuando le mandamos la nota previo a que esto se hiciera público, sentarnos en una mesa fundamentalmente para que él pueda entender cuáles son los criterios de la igualdad de derechos, los avances normativos y que también se pueda sentar con diferentes organismos a promover esa igualdad de derechos que permita la inclusión real en el empleo para las personas LGBT. Bueno, Walter, ¿qué respuesta han tenido de parte de otras instituciones de la ciudad en torno a esto que ocurrió? Bueno, de algunas instituciones como la CTA, la Defensoría del Pueblo, algunas agrupaciones políticas, la Federación Universitaria, el gremio de los docentes de la universidad, han salido, entre otros, han salido a acompañar, a repudiar los dichos de Armando Becerra. Y ha habido otros organismos, funcionarios políticos, el propio Estado Municipal, los concejales, en un acto que a mi entender es cobarde, especulativo, no se han pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Nosotros creemos que es necesario marcar un posicionamiento claro con respecto al tema, fundamentalmente para el respeto de la igualdad de derechos y oportunidades. Y en esto también hay que ser claro que nosotros no le estamos exigiendo a los empresarios que contraten a una persona trans, sí que los empresarios puedan tener una mirada en relación a tratar de incorporar a aquellas personas que han tenido buenas posibilidades, entendiendo que entre el 75 y el 80% de las personas trans, por ejemplo, no ha terminado ni la primaria ni el secundario. Ojalá nos podamos entrar en una mesa donde el Estado, donde las instituciones públicas de la ciudad puedan trabajar y generar esas políticas públicas que son necesarias para generar la inclusión real que permita modificarle la vida. Y el trabajo es la herramienta fundamental para dignificar a la persona, generar su proyecto de vida, mirar hacia adelante.